¿Le tiene miedo a la democracia? El dardo de María Fernanda Cabala Petro al afirmar que en 2026 tenemos que volver a ganar. Una intensa polémica volvió a exaltar el presidente Gustavo Petro durante el encuentro de territorios de reforma agraria en San Pablo Nariño, desde donde no solo convocó a una marcha por la paz de todo el sudeccidente de Colombia, para organizar el poder popular desde allí hacia el resto del territorio nacional, sino también porque estapó su temor sobre la llegada de Humbley cuando termine su gobierno en 2026. Petro señaló que la eventual traslación del gobierno debe ser con otra fuerza progresista, no inclinada hacia la oligarquía, por lo que aseguró que en el 2026 tenemos que volver a ganar. El mandatario hizo referencia a las protestas que se realizaron el 6 de marzo, rechazo a las políticas de su gobierno. Ayer decían fuera Petro, pues claro que voy a salir del palacio Nariño, si no me gusta ni 5, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos recrocer ni un paso. A cada declaración hecha por el presidente se originaron varias reacciones en redes sociales y una de las que no dudó en contestarle fue la senadora María Fernanda Cabal quien participó en la marcha de los inconformes en Medellín y le lanzó un dardo al jefe de estado. ¿Le tiene miedo a la democracia? Aquel único loco que se propuso acabar con Colombia y llevar a la miseria a los pobres es Petro, dijo Cabal en su cuenta X. Seguido le cuestionó de manera de reto. ¿Le tiene miedo a la democracia? Mucho por responder, tendrá al final de su mediocre mandato. Miles de colombianos salieron para mostrar su inconformismo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual se ha visto inmerso en varios escándalos, sumado a que sus reformas han sido bastante cuestionadas, al igual que sus nombramientos en entidades claves del estado.